Bueno, estamos aquí otra vez en esto. Vamos al otro mapa. Este que está acá vamos a evitarlo, o lo subiré, no sé, depende. Yo ya lo grabé. El tema es que no estuvo tan... más o menos. Este sí que es interesante. De hecho, es el primer motivo de por qué me instalé esta mierda. Porque es simpático, no me vi mucho el vídeo, pero es simpático este mapa. Ok, pues estamos aquí, ¿no? Se me hace todo el tiempo para ponerle Godraiser, ¿eh? Madre mía. Y caemos por acá. ¿Qué es eso? Bueno, aquí hay un montón de cajas, como pueden ver. Es una pena que me haya spoileado esto, pero bueno. Ehhh, huh. Excelente. Bueno, vamos a caerle a esta caja encima. Nada, por acá. Me pregunto si por gravedad, tal vez. Nada. Vale, la palanca es acá. Bueno, con la palanca podemos hacer todo. Pistola. Munición por la pistola. Un montón de botiquines. ¡Pistola. Tres continuar lo harás? El nuevo error es que lo haces. Un rojo uciorra. Hay más cajas por ahí. Me reenzo aquí. Y si uno hace... No robé el letal, si me hagas que te lo escapa así. Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, aquí para adelante no sé nada. Van a caer acá, vale. Ok. ¿No puedo liberarlo a ustedes? No. Vale, tenemos que ir ahora. Normalmente sea por ahí. Eh, eh, eh. Ahí está. Oh, ya está. Oh no. No. Ah, el sonido. Tengo miedo. No. 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 Ok. Atácame. Mara mía. Que no hay nada. Oh voy. Oh voy. Oh voy. Oh voy. Oh voy. Vale, creo que lo pillo. Ven acá Malute, ven acá No estás viniendo como quiero, ¿eh? No estás cooperando ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está, madre mía Costó bastante eso lo que inviste Eso reinicio el sonido, ¿qué cojones? Esta meteora siempre ha sonado súper alto Ok Vale, excelente Maravillosa Maravillosa Vale ¿Tú estás afuera? Hola, ¿qué tal? Está un poquito triste ahí Esto no tendrá nada, ¿no? No, no tiene una ojiga nuclear, ¿viste? Ok Vale Ok Vale, gracias Barney ¿Sigues ahí Barney? ¿Sigues ahí Barney? ¡Ah! No sé si tendré que hacer esto ¿Puedes ayudar por la puerta? Vamos Vamos tú Correcto Vamos Tú puedes Oh, creo que lo bugeé bastante Barney ¡Excelente! ¡Oh! 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 ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Si te puedes! Vale Oye, ahora me va a mi propio Barney Oye, ese daño Bueno, no pasa nada Eh, 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 eh Vale ¿Y eso? Huh ¿Hay más barris aquí? Otra, ¿qué tal? Vale Hola, caballeros ¿Y ahora? Ah, por acá Vale No sé si es una buena idea pasar por esa cosa O no me empaquetaron Me empaquetaron Me empaquetaron Ok, este es el tema Hay dos cajas Una es buena Otra no Por la venta ¿Lanza cohetes? Ok Oh, no ¡Pues lo que hiciste! ¡Pues lo que hiciste! ¡Pues lo que hiciste! ¡Oh! 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 ¡Todo con el pas! ¡No! ¡No! ¡Más manhacks! ¡No! ¡Oh! ¡Vale! ¡Oh, madre mía! ¡O! Me la he echado toda Pusión de mi palanca Hay otra gravítica acá Hola, ¿qué tal? No sé si me vas a hacer mucha ayuda, pero bueno ¡Basta, Alex! ¡Ahí! ¡Alice, algo! Me ayuda ¿Hay soldado del combi ahí? Vale ¡Excelente! Vale Este es un poco hermoso Bastante bueno Vamos a darle a otro Este para mí me parece que tiene buena pinta, ¿eh? Mansión del misterio del mapa Creo que este es otro que se llama Lafcarnenum o una cosa así Lafcarnenum o algo con latín Y es bastante bueno, es súper relajante Vale, misterio Lo que es misterio es por qué coño están las puertas Bueno, las habitaciones llenas de cemento Hermoso Ok Necesito una rama A ver, a penas lo pueden ver, pero es un headcraft ¿Es un campo de entrenamiento o qué? Sí Vamos a llevar esto acá Ok Sin texturas aquí No puedo soltar Puedo soltar esto O sea, no puedo soltar sobre esto He destruido el helicóptero No, no me jodas En serio No, espérate Eh... Bueno, rápido Vamos a agarrar la palanca Eso sí Vamos a, para Bien ¿Has grave? ¿Has grave? Bueno, ¡howita! A ver, puede ser de que una vez agarras la palanca no puedes hacer esto. Vamos a caer la partida. Vamos a meternos aquí. No creo que esto sea todo. ¿Qué cojones? A ver, ¿puedes caer por acá? Hay un gnomo aquí. Vale, esto es todo el mapa al parecer. Lo cual es bastante raro. Si, esto es todo el mapa. Vale. Súper raro. Ok. Pues vale, eso era todo. Magnífico. A ver si puedo buscar el soundtrack rápido. No, no tengo mi teléfono. A cerrar esto. Y mientras voy a ver cuál es el siguiente. Vale, Milgram. Es el siguiente. Eh, ¿dónde lo tengo? Soundtrack probablemente. Laf practicum. Se llama el soundtrack. Ahora vamos a darle a Milgram. Lenda música. Puede que no tenga copia, ¿verdad? Quédate aquí. Buenas noches. Por favor, maten al intrudor. ¿Que mata al intruso? ¿Pero con qué? Pasen rápidamente. El intrudor está intrudido. Esto no tiene save. Por cierto. No tengo HUD, de hecho. No sé, es un poco raro. No, no. Soy la primera de la línea y la última. Dejala la palanca para matar al intruso. Bueno, hay otro intrudor. Por favor, maten al intrudor. Buen trabajo, pero hay otro intruso. Por favor, mata al intruso. Con la palanca, supongo. ¿Napalm? Por supuesto. Por favor, ignora los gritos. Pueden distraerte de tu trabajo, que es matar al intruso. Por favor, mata al intruso. Por favor, mata al intruso. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Buen trabajo! Hay más intrusos. Por favor, mata al intruso. Ah, ahora son más. Por favor, ajá la palanca para matar a los intrusos. El sistema de seguridad ha sufrido una falla. Por favor, restaura el poder. El sistema de seguridad ha... El sistema de... La electricidad, el sistema de seguridad ha sufrido un fallo. Por favor, restaura. ¿Qué soy? ¿Soy un humano siquiera? Lo único que hago es seguir órdenes cada día. Jalo palancas, mato personas. ¿Y cuándo no puedo matar personas? A ver, tengo un puzzle. Qué bien. Esto es portal, pero para los psicóticos. Vale. Ok. Supongo que tengo que encender ese. El 3. Agua. 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 Bueno, los colores son hermosos, ¿no? El poder ha sido restaurado. Por favor, maten a los intrusos. Vale. Cada día no puedo sentir mi brazo ni mi pierna. Por favor, pulga el lever para matar a los intruders. Bueno, ahora. Hay un ultimo intrudero. Por favor, maten a los intruders. Que bien. Ahora ya saben lo que dicen. Por favor, maten a los otros intruders. Oh, la palanca se ha caído. Por favor, sale la planca La planca ha sufrido un fallo Catastrófico, por favor Hmm, ser rápido Tal vez el intruso escape Es una pequeña broma No hay nadie nunca ha escaped No hay nadie nunca ha escaped Mentira, eso es una broma Ningún intruso ha podido escapar Nunca, nadie va a poder escapar Qué bien A ver, por favor, usa este sistema complejo de gravedad para matar al intruso No es la caída lo que te mata, es el aterrizaje Por favor, utilicé este sistema Muy complejo, como podrán ver Yo tengo todo el tiempo en el mundo Yo tengo todo el tiempo en el mundo Soy incorpóreo Pero tú Estás hecho de carne Y toda la carne se pudre Excelente Estamos aquí con una computadora IA Eldritch Ya va Este... A ver, ¿qué había dicho? Ah, me perdí un poco Eh, ¿cómo se llama? Iba así una cosa Eh, aquí Ahorita se está diciendo que Probablemente te estás preguntando sobre la moralidad de tus actos Ah, lo que voy a decir es que no lo maté yo ¿Vale? Lo mató la gravedad Y como se llama El ladrillo este estaba a merced de la gravedad Yo no lo impulse para allá Podría haber impulsado para otro lado A ver, lo que había dicho era Eh... Ah, se que había preguntado sobre la moralidad de este trabajo y tal Pero no te preocupes Porque estas personas son malas A diferencia de ti Que tú eras buena buena persona Y... Sin ninguna duda Probablemente se habrán varias opciones para esto Imagínate que regreso a la habitación ¿Viste? Y algo me mata Porque yo soy el intrusador ¿Por qué creo que ahí me va a caer un ladrillo? Bueno, como pueden ver Este sitio es bastante guay Esta es mi cama, ¿vale? Y esto es mi escritorio Esta es mi silla Esto va muy acogedor Lo único que necesitan las personas Vale Vamos a dar una partida Vamos a darle Aca Y voy a cortar Hasta ver si pasa algo o no Voy a estar rápido El intruso está Intrus... Ah, como sé Es que es una bastardización El intruso se está introduciendo A una cosa Sí No, porque... Es que... A ver, el intruso se está Intru... Está intru... Intruciendo Básicamente Intruciendo eso ¿Pasa algo? No me voy a mover Voy a tratar otra cosa Que pueden ver Es que los conductos de esta ventilación Son muy parecidos a los conductos de ventilación que vemos allá ¿No? Segundo, todas las habitaciones tienen Una arquitectura similar Y tiene esto que está acá Y hay un hueco allá arriba Muy claramente Hay personas en la habitación Los intrusos van en esta habitación He esperado por bastante tiempo acá Y no pasa nada No creo que pase nada Vamos a ir a la palanca Y no jalarla Luego está esto Que se abre Y que no se abre No, me niego Bueno, como pueden ver El intruso es una amenaza para todo el mundo Por favor, mate al intruso Es una simple tarea Es una simple tarea Por favor, mate al intruso A la palanca Mate al intruso A ver, no creo que haya Ninguna diferencia Fue hecho en dos semanas ¿Sabes? No creo que sea tan complejo No, no creo Así que chicos Espero les guste esta parte Nos vemos en el próximo Con un saludo Y chao Comentenme Que les pareció Que vamos Pa ¡Gracias!